La residencia abrió sus puertas nuevamente en mayo, la verdad que estamos muy contentos porque la gente nuevamente ha estado preguntando por el servicio, estamos brindando los mismos. Cuenta con 11 habitaciones, tenemos 9 en planta alta, sin servicio de cama y cada habitación tiene dos plazas, además arriba tenemos una sala de estudio y en planta baja tenemos dos habitaciones, una con tres plazas y otra con dos y además tenemos un comedor equipado para que los alumnos puedan comer, desayunar. El año pasado habíamos comenzado en la etapa de septiembre más o menos a realizar visitas en la residencia, eso ha continuado. Bueno, para el ingreso de la residencia los requisitos son los mismos que el año pasado, nos seguimos basando bajo un mismo reglamento, siempre pedimos que por favor se trate de hacer la reserva 48 horas antes, por una cuestión de organización. La tarifa para los alumnos está basada en 90 pesos y no se han modificado, están desde el año pasado con la inauguración y si tienen la tarjeta UMPA pagan solamente 60 pesos. Les comentamos que para realizar las reservas los alumnos o los que se quieran alojar lo pueden hacer por teléfono, por mail y actualmente tenemos Facebook que invitamos a todos que nos agreguen, es Residencia Universitaria AHC que también ahí pueden ver toda la información que subimos acerca de la residencia y pueden contactarnos también para realizar reservas.